¿Qué le parece? Recorremos juntos la República Mexicana de la mano de los corresponsales de Cadena 3. Primero, Germán Medrano desde Baja California. Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, Paco. Buenos días, México. En Baja California Sur continúa el conflicto de transportistas, quienes hasta este fin de semana tenían tomadas las oficinas de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje y pedían también la destitución de su presidente Ulises Castro Sánchez. Pues los transportistas se dieron cuenta de una serie de irregularidades que estaba cometiendo el presidente en relación a tres contratos colectivos de trabajo, los cuales fueron presentados por este mismo de última hora para desacreditar el estallamiento a huelga que hay en este sector por querer beneficiar a otro similar, el cual llegó procedente del estado de Sonora con nuevos camiones de carga, los cuales desplazaban a dos trabajadores locales por cada camión nuevo. Estos camiones son trabajados también por dos familias locales, con lo cual el número de afectados es importante en este conflicto. De no llegar a un acuerdo este jueves, la huelga estallaría en la empresa minera Rofomex este próximo viernes. Ahora me enlazo con mi compañero Adrián Virgen hasta el estado de Campecha. Adelante, Adrián, buenos días. Gracias, Germán. Muy buenos días, Francisco. Te saludo con gusto.